La lucha feminista por las calles de Madrid Pues me parece que es una cosa horrible que se nos avecina que es un recorte impresionante a los derechos de las mujeres especialmente es una ley machista, es una ley que no contempla la decisión de las mujeres y que responde a la idea que tiene el señor Gallardón de las mujeres Es una involución absoluta que nos lleva a los tiempos predemocráticos porque impone la maternidad a las mujeres reclamamos una ley más avanzada incluso de la que teníamos pero desde luego no vamos a permitir esta involución queremos un aborto libre, seguro, gratuito para todas las mujeres Yo creo que es un retroceso para los derechos de las mujeres creo que se está vulnerando los derechos de las mujeres con esta ley y bueno pues sobre todo la capacidad de decidir de las mujeres atrás, vamos a tener que dar pasos atrás para poder abortar y eso es un peligro claro para las mujeres a no poder abortar en condiciones con la sanidad pública y entonces será, pues claro, las que puedan las que puedan, las que tengan dinero se podrán ir a abortar fuera y las que no pues será, claro, ya veremos a ver qué es lo que va a pasar con todo esto será un riesgo para las mujeres, para la salud de las mujeres y sobre todo para su libertad, claro, de elegir si quieren ser madres o no quieren ser madres que solamente la pelea es lo que nos va a librar de que se nos caiga encima todo lo que este señor piensa de nosotros creo que después de Gamonal y después de la sanidad pública la tercera, el aborto, no hay dos sin tres ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha!